Con tus cincuentes Una manera de vivir como tu mente Con tu mente Te atiene a tu cuerpo Como se siente Y en cualquier momento No importa el tiempo Feliz es lo que quieres Para toda ocasión Con tus cincuentes Una forma de vestir Con tus cincuentes Elegante luciria Con tus cincuentes Sé que deberás en el trabajo En los que esperes Y en todo lo que prefieras tú Pues usa El auténtico Gis americano